Un promedio de mil papeletas mensuales son impuestas a los conductores de trimóviles que circulan por Tarapoto y alrededores por no contar con sus documentos en regla como SOAT, tarjeta de propiedad, licencia de conducir, revisión técnica y sobre todo la tarjeta de habilitación vehicular. Un gran número de motocarristas no portan los documentos mencionados, a pesar que realizaron los trámites correspondientes ante la subgerencia de tránsito de la Municipalidad Provincial de San Martín. Eliseo Vázquez Rojas, funcionario del sector, señaló que para obtener la tarjeta de habilitación existen requisitos paralelos que el conductor está obligado a cumplir. Cargada la fiscalización del transporte público especial de pasajeros, está cargada la Municipalidad a través de la subgerencia de fiscalización. Los operativos que se hacen interdiario es para determinar la habilitación vehicular. ¿Qué significa esto? Que cada vehículo comúnmente conocido como motocar tiene que tener una autorización para realizar este tipo de servicio. Es decir, una persona que quiere conducir un vehículo tipo motocar y hacer transporte público, tiene que sacar su habilitación vehicular. Para lo cual, él tiene que registrarse primero en una entidad con presión jurídica, sea asociación o empresa. Y desde allí, tramitar aquí en la Municipalidad su habilitación, que cuesta 21 soles. Para poder hacer esto, el conductor debe poseer su licencia de conducir adecuada para conducir tipo vehículo. Es decir, una licencia profesional que es la B2C. Enseguida debe tener su tarjeta de inhibición vehicular, más conocida como tarjeta de propiedad. Debe tener su SOAT, debe tener su revisión técnica. Una vez con esto hecho, le entregamos la habilitación vehicular. Señaló que aquellos conductores que provocan accidentes y no tengan el seguro obligatorio de tránsito SOAT, es considerado un delito por lo que pueden ser detenidos, de acuerdo a las consecuencias del hecho. Recuerde ahora que si usted realiza transporte público especial de pasajeros, es decir, maneja, conduce un motocard y participa en un siniestro de tránsito, es decir, choca, atropella o un despiste, usted, si lo hace esto y no posee su SOAT, no posee su revisión técnica y licencia y habilitación, es considerado un delito. Por lo tanto, la policía tiene la potestad o está facultada para hacer la detención y pasarlo en calidad de detenido a la fiscalía y la fiscalía pasarlo en calidad de detenido al Ministerio Público, quien determinará si ese proceso lo va a dar en libertad o detenido en cárcel pública, porque ahora es considerado un delito, es decir, un peligro común en el transporte público. Por lo tanto, tiene que usted, tiene que usted, por favor, le digo, sacar todo el documento. Hizo un llamado a los ciudadanos para tomar el servicio de un trimóvil que esté habilitado. Existen características específicas que dan seguridad al pasajero. Si no lo tiene, significa que es una unidad informal. Si sucediera el hecho lamentable, no habría forma que cubra los gastos hospitalarios de los heridos. Los ciudadanos utilicen vehículos que tengan las características que están autorizados. ¿Cuál es esa? En primera instancia usted va a observar en el capó, es decir, en la parte de plástico, un rectángulo de color amarillo y allí unos números. Eso es la habitación de ese vehículo. Asimismo, en la parte posterior del asiento va a encontrar, dice, la ciudad de la municipalidad, donde fue registrada y a la asociación o empresa a la que pertenece. Y en la parte lateral va a encontrar las placas del vehículo. Si esas características usted observa que no tenga, no utilice ese vehículo. ¿Por qué? Porque supuestamente ese vehículo no tiene ninguno de los requisitos que hemos dicho anteriormente. Y de participar en un siniestro de tránsito no va a tener cómo solventar o cómo apoyarle para curaciones o cualquier otro tipo. Por lo tanto, el primer fiscalizador debe ser el ciudadano que utiliza ese vehículo de transporte público. Finalmente refirió que al mes colocan una alta cantidad de papeletas que los conductores no tienen los documentos obligatorios en regla. Dependerá de cada pasajero subirse a un vehículo formal. Hablamos de unos mil a novecientos papeletas mesuales. Ajá. ¿El comandante sí quiere decir que existe una alta tasa de irresponsabilidad de parte de estos conductores? Definitivamente que sí. Que muchas veces muchos ciudadanos por negligencia o omisión no lo hacen. Como usted ha podido observar la vez pasada que le mostré, tenemos más de trescientos, cuatrocientas habilitaciones vehiculares que no recogen. Tanto las debilidades como las licencias, como le he podido observar. Es por eso que estamos intensificando estos operativos con la única y sana intención de proteger al usuario, es decir, al pasajero. Y invocamos al pasajero que no utilice vehículos que no estén debidamente registrados o no estén debidamente habilitados para que usted tenga su mínima protección del caso. Y si observa que ese conductor conduce en forma regular, hace carreras, no respeta la señalización, pues bájese el vehículo y utilice otro. Porque usted es el primer fiscalizador. Si usted no lo hace, recuerde que la policía, la fiscalización, no puede estar las veinticuatro horas en la calle haciendo su visión porque tiene también otras actividades que hacer. Y el primer fiscalizador o el primer hombre que se va a proteger somos los usuarios de la vía. ¡Gracias! ¡Gracias! ! ¡Gracias!